En este modelo de palancas de cambio los encontramos de 7 x 3, de 8 x 3 y de 9 x 3 conocidas como palancas integradas o shifter integrados que terminan siendo bastante prácticos pues se llaman así por la siguiente razón el cambio y los frenos están en la misma palanca no necesitas tener palancas y frenos de forma independiente estos modelos los traen integradas te van a ahorrar espacio y te van a facilitar la vida es un modelo de shimano pero también los hay de imitación pero la calidad de las palancas de imitación es bastante baja son palancas prácticas si usas frenos mecánicos sea los frenos vibray o los frenos de disco pero si usas frenos hidráulicos o deseas usar frenos hidráulicos definitivamente este modelo de palancas integradas no son una buena opción incluso si decides retirar la maneta de freno para poder usar estas mismas palancas con tus frenos hidráulicos no será posible las manetas de freno de los frenos hidráulicos van a impedir el libre funcionamiento de tu palanca de cambio si bien hemos mencionado que este modelo de palancas o shifter integrados son bastante prácticas también presentan un problema que para muchos usuarios puede ser un serio dolor de cabeza el problema frecuente con estas palancas es la ruptura de la maneta de freno de una o de ambas palancas normalmente por alguna caída accidental te doy una cordial bienvenida a este canal te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos cuando sucede dicho acontecimiento lo normal es pensar que debemos reemplazar los shifter por unos nuevos sin duda es un razonamiento normal y lógico pues si observamos este modelo de palancas integradas traen remaches para unir la maneta de freno y no es fácil de retirar en cambio en la mayoría de las manetas de freno estas traen tornillos y tuercas que fácilmente se puede retirar y reemplazar en el momento que nosotros deseemos no siendo así con estas palancas integradas eso impide que podamos fácilmente reemplazar la maneta de freno que se ha roto por otra para seguir usando nuestras palancas integradas sin la necesidad de gastar en unas palancas nuevas la buena noticia es que puedes ahorrarte dinero y preocupaciones en el caso de que se haya roto la maneta de freno de tus palancas integradas solo debe reemplazarla por otra maneta de freno el único inconveniente será retirar el remache que sujeta a la maneta de freno y este es un proceso bastante sencillo no es complejo para ello puedes usar un esmeril pequeño o colocar puntas de desgaste apropiados para esta acción en tu atornillador para desgastar la base del remache desde la parte inferior por experiencia es mejor desgastar la base del remache de la parte inferior luego vamos a poder jalar el remache por la parte superior una vez que conseguimos retirar el remache extraemos la maneta rota para reemplazarla por una nueva y podemos aprovechar de cualquier maneta de freno que no usemos o si no podemos adquirir algunas nuevas luego del proceso así debe quedar nuestras palancas integradas listas para la restauración tenemos dos manetas de frenos que no usamos pero están en buen estado y vamos a aprovechar para integrarla a nuestro shifter de las palancas de freno que nos van a hacer servir como repuesto vamos a aprovechar además de los tornillos los resortes y las tuercas una vez que conseguimos extraer le damos una mano de pintura del mismo color de los shifter para que haya una buena integración incluso no se va a notar que son restauradas iniciamos el proceso de restauración tomamos la maneta de freno colocamos el resorte y lo integramos en nuestro shifter buscando que la extensión de resorte se ubique en esta área para que pueda cumplir la función de contracción en la maneta de freno usamos los tornillos y las tuercas insertamos en el orificio y ajustamos con una llave hexagonal y ya tenemos listo nuestro shifter terminamos con una para la siguiente palanca o shifter repetimos el mismo proceso y habremos terminado entonces la restauración la recuperación de nuestro shifter integrado o de nuestras palancas integradas probamos el funcionamiento y todo salió bien y tenemos entonces nuestras palancas de regreso el gasto en este caso se puede decir que es un gasto cero pues hemos reciclado la maneta de freno en desuso al igual que los tornillos y las tuercas además es una actividad que cualquiera lo puede hacer no requiere mucho conocimiento y las herramientas son las que podemos tener en casa muy bien entonces excelente hemos terminado si tienes alguna duda alguna consulta algún aporte déjanos en los comentarios gracias infinitas te damos las gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te reiteramos la invitación a que te suscribas que no dejes algún like o algún comentario ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros vídeos van a llegar a muchas personas muchas gracias hasta la próxima